José Pablo Quiñones Guzmán, militante del PAN en Yucatán y activista social, realizó la entrega de solicitud de inicio del procedimiento de sanción correspondiente en contra de la actual dirigencia estatal del PAN en Yucatán. Ante la Comisión Auxiliar del Orden y Disciplina Intrapartidista del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional, respecto a la discusión del matrimonio igualitario en Yucatán. Entre las declaraciones, emitió que no hay razón concisa acerca del voto en contra, por lo que ha sido muy cómodo para los limitantes y panistas mencionar que este es un partido conservador, ya que la ideología no va con el matrimonio igualitario y la diversidad sexual. En la última votación no ha habido una postura del PAN y de los diputados al respecto de por qué votaron en contra, sin embargo, por lo que hay de recuento en los medios de comunicación, la coordinadora del grupo parlamentario del PAN indicó que iba siempre a sostener su postura que originalmente habían tenido que dar en contra. O sea, no hay razón. No, no fundamental no hay razón. Y principalmente lo que hoy como militante nos preocupa es que la dirigencia estatal no tiene un posicionamiento al respecto. En un asunto en donde José Pablo señaló en varias ocasiones y ha nombrado como crisis de interpretación doctrinaria, porque ellos mismos se contradicen con lo estipulado en la Constitución. Con imágenes de Roque Cocón para Eclipse Televisión, Belén Pérez. Eclipse Televisión Digital Eclipse Televisión Digital